La verdad que no deja de ser una tranquilidad que se haya solucionado este problema. Realmente se dilató muchísimo. Los únicos perjudicados acá fueron los chicos, los alumnos. Y muestra de eso fue el acto del 9 de julio, el día de ayer, que no tuvo convocatoria por una cuestión de que los chicos nos están asistiendo a clases. No teníamos prácticamente banderas de ceremonia. Si bien entiendo de que la convocatoria no fue la mejor, fue muy triste el hecho de que no haya habido alumnos, los chicos no hayan jurado la bandera, pero bueno, no es casi una tranquilidad que se haya solucionado esto. Entiendo que hay gente que no quedó conforme. Entiendo también de que es con lo que hay, es lo que se puede hacer. Estuvo muy dilatado, pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar esto y que se puedan recuperar sobre todo los contenidos para que los chicos no pierdan el año, que era lo que a todos nos preocupaba y lo que todos teníamos miedo. Sí, lo podemos analizar de varios puntos el tema de la ausencia de la gente. Pienso que el 25 de mayo tuvimos una muestra muy desagradable del intento de escarache que intentaron hacer siempre los mismos inadaptados de siempre, de reclamar cosas que no son en lugares que no se deben hacer. Creo que eso generó un precedente. Hasta los excombatientes, nuestros héroes en Malvinas, se fueron muy ofendidos el día 25 de mayo y este 9 de julio no estuvieron. Realmente, si bien, como decís vos, no tuvimos gente, creo que la convocatoria, como te dije anteriormente, no fue hecha de forma correcta, pero también la gente ha perdido un poco la inercia y no están los tiempos como para ir a sentirse agredidos como nos sentimos el 25 de mayo y creo que eso fue gran parte de la falta de público que tuvimos, fue eso. Gracias. 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 Gracias.